¡Suscríbete al canal! 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 rápidamente en el pique inicial, Bombazo está tomando el comando, pero Sampier le cae encima rápidamente se van cabeza a cabeza, Sampier adentro, afuera Bombazo, a tres cuerpos en el tercero Spirikin, en el cuarto Forsesco seguidamente Pat Riley se queda en el último lugar el caballo Señor Indriago van a pasar los primeros 400 metros en 22 segundos y tres quintos Sampier domina claramente, abre un cuerpo y medio en el segundo quedó Bombazo para el tercero Forsesco en el cuarto Pat Riley afuera seguidamente viene adelantando Spirikin cuando giran ya la última curva, entran el emocionante recta Sampier al frente con Michael Rodríguez abre uno, uno y medio, dos cuerpos Bombazo conserva la segunda colocación atropella ahora Pat Riley para el tercero en el cuarto Forsesco, en el quinto Spirikin, en los últimos 150 se mantiene en la punta Sampier Pat Riley, ensaya una atropellada afuera, Pat Riley se coloca un cuerpo y medio, se coloca un cuerpo, domina Sampier, Pat Riley al medio cuerpo, aquí está la sentencia ganó Sampier, número uno, segundo Pat Riley tercero Forsesco, cuarto Bombazo señor Indriago, el último lugar para Spirikin la victoria para Sampier con Michael Rodríguez, y hay que decirlo se la montó en el hombro Manu, pasaron la media en la media en el hombro el tiempo final en 65 un quinto San Pierre con Michael Rodríguez presentó Rafael Cartolano un descendiente del gran Caricuao ahí están los parciales 22-3 45-1 65-1 el tiempo final para el tiempo final dije para 1100 metros ¿qué te pareció la largaron las participantes del 24º Clásico Hípica Nacional Temporada Oficial 2024 Zendaya galopandito por el centro ataca Daniela Runner por fuera por dentro Maiz entre tanto se queda cuarta y última la yegua Ambrosía pasando frente a la tribuna C y van así a girar el primer codo está dominando ligeramente Zendaya por el centro al costado Daniela Runner ataca Maiz pegada a la baranda interior y entre ellas cuarta muy cerca está corriendo por el centro de la pista Ambrosía saliendo de la primera curva parcial de 25 segundos 4 quintos los primeros 400 metros Zendaya por el centro con Emerson Medina insiste presionando por dentro Maiz con el Pocho Lugo a la expectativa Daniela Runner por fuera con Jonathan Arai y a dos cuerpos apenas en el cuarto y último corre Ambrosía con Francisco Quevedo 51-4 los 800 en el Clásico Hípica Nacional agrupaditas las cuatro Zendaya al frente al pescuezo presiona Maiz en el tercero viene acercándose peligrosamente Ambrosía y por fuera a la expectativa Daniela Runner vienen así a terrenos de los 800 metros finales de competencia los 1.276-3 presionando Daniela Runner insiste Maiz por la parte interior mientras tanto vuelve Zendaya la pelea y Ambrosía corre en el cuarto y último lugar 550 metros para la meta Clásico Hípica Nacional Daniela Runner se vino a la delantera la hija de Champlain insiste Maiz un poco exigida entran en la recta de las emociones Daniela Runner dominando el Clásico Hípica Nacional cae ahora fuerte Ambrosía por el centro de la pista pero la llegó a Daniela Runner la pupila de César Paparoni está dominando insiste Ambrosía por el centro de la pista pero Daniela Runner está dominando el Clásico Hípica Nacional y les gana en gran forma Daniela Runner número 5 en el segundo está entrando Ambrosía a unos 16 cuerpos en el tercero Maiz cuarta y última está entrando Zendaya les ganó el Clásico Hípica Nacional la llegó a Daniela Runner la hija de Sean Plain de César Paparoni otra para Rafael Cartolano Jonathan Arai en Magistral Conducción los parciales de la carrera 25 4 51 4 76 3 en los 1200 metros 100 segundos 4 quintos 2 minutos 7 segundos con 46 centésimas o lo que es lo mismo 127 2 para 2000 metros comenta revista HBD hipismo venezolano al día el mejor y más completo retrospecto en la actualidad que te ofrece información exclusiva para ganar a las carreras de caballos su revista HBD un producto que llegó para quedarse síguenos en nuestra página web www.revistahbd.tk y consulta nuestros planes para ordenarla arranca la salida es mala para Princess Athena queda en la última posición sin embargo ya se recupera por la parte exterior a la delantera tía Felipa el segundo cofradía en el tercero viene avanzando renacer igualmente May trata de meterse en la pelea por la parte central de la cancha igualmente trata de avanzar Timan falla por fuera seguidamente trata de colarse por la parte interior de la cancha cofradía enseguida viene avanzando Princess Athena detrás aparece Janel en el penúltimo aparece la yegua Star Plus y Cainez corre unos 15 cuerpos en la última posición dominando la situación por la parte interior tía Felipa Star Plus corre en la segunda posición cuando están girando la última curva Ingrid la yegua avanzando igualmente Luna Dulce a la pelea por la parte exterior de la pista contra la puntera Luna Dulce contra la puntera Luna Dulce se viene a la delantera en el segundo quedó por la parte interior de la cancha tía Felipa Luna Dulce dominando insiste tía Felipa contra Luna Dulce sin embargo Luna Dulce se mantiene firme en la punta el 8 les gana la primera válida para el juego de 5 y 6 ganó Luna Dulce número 8 para el segundo lugar tía Felipa en el tercero Timanfalla en el cuarto Star Plus luego en el quinto lugar está entrando Yarele en el sexto puesto Princesa Athena seguidamente Cofradía renacer detrás May Belieber May enseguida Cainez en el penúltimo el último para Lady Isa corrieron todas en prueba sometida observación por los señores comisarios Luna Dulce está ganando la primera válida para el juego de 5 y 6 tiempo para la distancia de los 2100 metros 66 1 parciales 23 1 y 46 3 Manuel Manuel quietas todas listas y abrieron las puertas en la segunda válida tiene retraso Boy 1000 queda en el último puesto hay una fuerte batalla por la primera colocación espía montesa que destaca y se va al frente con medio cuerpo en la punta rompe paradigmas está en el segundo nonny time para el tercero Michael Alejandra en el cuarto en el quinto Miss Mireya la sexta colocación la tiene Penguay el séptimo lugar para el ejemplar Fantastic Choll luego viene quedando en el penúltimo Manchega cierra filas Boy 1000 en el último puesto del primero al último hay aproximadamente unos 15 cuerpos las mencioné en su totalidad y van rumbo al rayado en 23 segundos un quinto el primer cuarto de milla al frente está Pia Montesa marcha al frente con Jaime Lugo rompe paradigmas en el segundo cuerpo y medio en el tercero Michael Alejandra Miss Mireya para el cuarto en el quinto lo intenta hacer por la parte exterior Penguay del primero al quinto y aproximadamente unos 6 cuerpos giran la última curva enderezan ya en terrenos de la recta definitiva en 47 los 800 al frente se mantiene Pia Montesa con la presión afuera ahora atacando en los metros decisivos el ejemplar Miss Mireya en contra de Pia Montesa Pia Montesa se defiende en la punta Miss Mireya en el segundo para el tercero Michael Alejandra restan 100 para la meta y se les viene de punta a punta el 8 Pia Montesa parando Pia Montesa Miss Mireya en el segundo Michael Alejandra para el tercero en el cuarto Penguay en el quinto Fantastic Shock luego en el resto de colocaciones Sveimil rompe paradigmas posteriormente arriba en el penúltimo Manchega y Nogni Time en el último puesto victoria amigos para la descendiente de The Great World Pia Montesa que reaparece en plan de victoria con la silla del general Jaime Lugo bueno responde nuestra línea Pia Montesa prueba sometida a observación por los señores comisarios parciales 23-1 47 exactos los 1200 en 1 11-4 y los 1300 en 1 18-2 con remate de 6-4 corrió bastante Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página ApuestasRoyal.com Líder Indiscutible Listo salieron al combate participantes en la tercera válida para el juego de 5 y 6 algo lenta la salida para Willie Horton ahí se fue de manos y ligeramente el de Valle queda ahora en el último lugar rápidamente My Father Antonio y Mike Tyson a pelear por la primera posición domina Mike Tyson coloca medio cuerpo en el segundo My Father Antonio en el tercero Tuco Salamanca el argentino se coloca 1 y medio seguidamente para el cuarto Master Shot en el quinto el trueno en el sexto Willie Horton seguidamente Porto con Strength Monaco se queda el de Valle en el último lugar del primer al último y aproximadamente 8 cuerpos rompen el primer cuarto de milla en 23 segundos un quinto tremenda pelea por la primera posición afuera Mike Tyson adentro My Father Antonio tranquilo en el tercero Tuco Salamanca con Jonathan Aray seguidamente viene adelantando Willie Horton a continuación Master Shot luego intenta descontar terreno Porto con el trueno se aproximan al giro de la última curva continúa el tremendo duelo entre Mike Tyson y My Father Antonio en el tercero Tuco Salamanca giran el codo entran el emocionante recta rompen la media milla en 46 segundos hace un quinto está dominando está dominando ligeramente My Father Antonio se lanza Tuco Salamanca que busca ahora por dentro Tuco Salamanca descuella y toma el comando con el enérgico Jonathan Aray abre uno abre dos abre tres atropella el De Valle para el segundo Tuco Salamanca ahí está el argentino en la punta el De Valle atropella para el segundo al frente Tuco Salamanca ganó Tuco Salamanca con Jonathan Aray en el segundo el De Valle tercero arriba el trueno cuarto Puerto quinto My Father Antonio luego Master Shot Mike Tyson Strain Monaco el último lugar para Willie Horton la victoria para Tuco Salamanca el argentino reapareciendo en la rinconada segundo el De Valle que pasaron aproximadamente como 40 50 metros el caballo se fue de manos y quedó último al final venía rematando ahora Tuco Salamanca pasó con Jonathan Aray muy tranquilo venía por fuera Jonathan Aray buscó líneas internas ahí están los parciales 23-1 los 800 en 46 1 los 1200 en 70 y 1 2 quintos el tiempo final bueno 85 segundos 2 quintos para Tuco Salamanca Atento con la mano sobre el interruptor partida en la cuarta válida para el juego de 5 y 6 bastante pareja la largada viene Manue Piedra ataca Barbarroja por dentro el perfecto e ilustre por la parte exterior 4 peleando la punta entre tanto Saraseño en el penúltimo y se queda Golden Bros en el último lugar vienen a recorrer los primeros 400 metros el caballo Barbarroja peleando la punta con ilustre ataca para el tercero por la parte interior Manue Piedra Saraseño en el cuarto quinto el perfecto del primero al quinto 6 cuerpos posteriormente Golden Bros por la parte exterior en 23-3 quintos los primeros 400 metros ilustre está dominando la carrera con Emerson Medina ataca otra vez con Jaime Lugo Barbarroja por la parte exterior se le acomoda al costado cuando vienen a los 500 finales avanza para el tercero Saraseño por el centro con Manue Piedra cuando giran la última curva entran en la recta de las emociones Barbarroja se vino a dominar la cuarta válida para el juego de 5 y 6 cae fuerte Manue Piedra por el centro Saraseño y Golden Bros viene tronando por el centro de la pista pero Barbarroja está dominando Golden Bros corre mucho en los metros finales domina Barbarroja la cuarta válida viene para el segundo el caballo Golden Bros les gana Barbarroja ganó Barbarroja segundo Golden Bros en el tercero Manue Piedra cuarto está entrando el perfecto quinto Saraseño último ilustre Barbarroja la línea de Don Omar Callán felicitaciones Omar puñito por aquí les gana Barbarroja el hijo de Grey Hunter nacido y criado en los sabanes Paul One Racing buena demostración con el Pocho Lugo volaba al final Golden Bros pero tarde vuela pero tarde como decía Héctor Alonso Rivas quien está de cumpleaños muchas bendiciones para ese auténtico narrador hípico como lo es y lo ha sido Héctor Alonso Rivas 23-3 48 73-2 80 segundos 2 quintos 7 el remate en los 100 finales Manuel Rodríguez hola ¿cómo estás? ¿todavía con la intriga? bueno aguántate un poquito más ya viene la Tugo Manía hazte Tugonauta ¿cómo lo haces? muy fácil sígueme en todas mis redes sociales como arroba TugoTroda que vienen grandes premios y sorpresas para ti recuerda Tugo TugoTroda sígueme que no te arrepentirás para que se dé la partida arrancan le retrasa allá por la parte exterior de la cancha el 9 Queen of Success queda en el último lugar de inmediato por la parte central May de Gap se viene a la delantera avanzando Queen Bobber por dentro a plantearle pelea por la parte interior de la cancha en el tercer sprint training en el cuarto lugar viene Quintita seguidamente trata de avanzar Amboaz por la parte central de la cancha detrás de Amboaz viene movilizándose la yegua Princesa Lucía enseguida corre señorita Emiliana por la parte central de la cancha quedándose en los últimos puestos la yegua Black Beauty e igualmente la yegua por la parte central de la cancha Queen of Success así pasan en 23-3 los primeros 400 metros el 2 Queen Tita pasó a dominar la prueba mientras tanto desde el segundo viene Spring Training en el tercer puesto May de Gap por la parte interior de la cancha cuando viene ya a girar la última curva con Queen Tita dominando la quinta válida para el juego de 5 y 6 insiste Spring Training desde la segunda colocación sin embargo se mantiene Queen Tita en la delantera viene atropellando Mamba Mentality ahora por la parte exterior de la pista en plena recta final Spring Training también insiste en la pelea pero se mantiene el 2 Queen Tita está crecida en la punta la lleva Queen Tita dominando la quinta válida el 2 Queen Tita al final viene volando el 9 pero domina Queen Tita adelante Queen Tita segundo de Queen of Success ganó Queen Tita segundo de Queen of Success para el tercer lugar Mamba Mentality en el cuarto Spring Training en el quinto Princesa Lucía en el sexto señorita Emiliana en el séptimo lugar está entrando el ejemplar May de Gap en el octavo puesto el 10 Rivanela en el noveno Black Beauty luego en el décimo lugar Ambuas en el undécimo el 6 Queen Mother corrieron 11 Queen Tita se anota la victoria en esta quinta válida para el juego de 5 y 6 con la conducción de Jumper González y la preparación de Ismael Paredes tiempo para la distancia de los 1.400 metros 88 1 parciales 23 3 47 4 y 73 4 Manuel en su punto lista se abrieron las puertas en la sexta válida recorrer 1.400 metros retrasó de casta quedó en el último puesto acá Pink Melavi destaca al frente con cuerpo y medio en la punta hacia el segundo Altanera en el tercero Monion Chain para el cuarto puesto lo viene haciendo Snow Sensation en el quinto Royal Honey sexto lugar por la baranda en el séptimo puesto Cañonera Girl para la octava colocación adelanta White Cobra en el quinto puesto Miss Indiana entre ellas trata de incorporarse a la pelea Jaiselita de Nene y de casta está quedando en el último puesto del primero al último hay aproximadamente unos 20 cuerpos cubren 23 segundos dos quintos en el primer cuarto de milla Capín Melao marcha al frente con Carlos Brito tiene tres cuerpos y medio ahora cuatro sobre Monion Chain Altanera en el tercero Cañonera Girl en el cuarto Miss Indiana en el quinto del primero el quinto y tres cuerpos y medio le están recortando la ventaja la puntera Capín Melao un segundo pelotón encabezado por Jaiselita en el sexto giran la última curva enderezan ya en terreno de la recta definitiva Monion Chain en contra de Capín Melao Capín Melao se defiende en la punta en 47-1 Monion Chain la acecha por fuera Monion Chain afuera Capín Melao adentro en el tercer lugar viene atacando Altanera en el centro de ellas Miss Indiana para el quinto puesto Cañonera Girl se resiste en la punta Capín Melao ya domina por fuera Monion Chain intenta regresar Capín Melao adentro Capín Melao por dentro Monion Chain por fuera cabeza a cabeza se vienen para el dramático final en la sexta válida fuera Monion Chain sobre Capín Melao en final de foto para el tercero Altanera en el cuarto Cañonera Girl quinta Jaiselita en el resto de colocaciones los ejemplares Snow Sensation de Casta Wife Cobra Miss Indiana de Nene en el penúltimo lugar arriba el 13 Royal Honey y Amor Amor en el último puesto Arciales 23-2 47-1 los 1200 seguro 11-4 y los 1400 seguro 25-4